Vamos al Estado de México, hay motociclistas se han apropiado de una ciclovía que fue construida en Neza y los ciclistas pues están denunciando, levantando la voz porque han aumentado los accidentes, vea. Precisamente es un mototaxi, es un vehículo automotor transitando por la vía de los ciclistas y como podrán ver también pues no hay ningún tipo de autoridad, alguna patrulla de tránsito, nada. Con el argumento de tener prisa o ser la primera vez, la ciclopista que se construyó en el 2017 para tratar de proteger a los ciclistas en Etzahualcóyotl se ha convertido en el carril exclusivo de mototaxistas y motociclistas. Bueno, nada más me metí para librar los carros de aquí atrás, la verdad. A veces inconscientemente lo hacemos y la irresponsabilidad que tenemos. Ello provoca que los ciclistas tengan que sortear a lo largo de 60 kilómetros que abarca la ciclovía, desde motocicletas, tianguis o puestos que se establecen sobre la vía. Ya hace falta mantenimiento, ya hay muchísimos bordes, le pediría yo a las autoridades que se pongan leyes que realmente se respeten. A veces, por ejemplo, como hoy que hay tianguis, cruzando esta avenida, la López Mateos hay tianguis, pues es totalmente imposible transitar. Aseguran que ello ya ha provocado accidentes. No hay un registro de multas por invasión de la ciclovía, pues las autoridades municipales aseguran que solo se les hace un exhorto a los motociclistas para que se salgan del carril confinado, por lo que los ciclistas exigen que se tomen medidas más severas ante el riesgo que corren. La moto no se fija, solamente avanza y no se da cuenta de lo que está haciendo. Se pasan los saltos, solo por filtrar, por ser motos, piensan que ya pueden hacer lo que ellos quieran. Para Imagen, María de Los Ángeles, Velasco.